La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en coordinación con el Comité Organizador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia, anunciaron el primer foro estatal Oaxaca 2016, denominado Economía Social y Solidaria, para este 11 de noviembre en la Facultad de Bellas Artes de la Máxima Casa de Estudios. Joaquín Rodríguez González, director de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo de la CEDESO, afirmó que este primer foro que se realiza en Oaxaca tiene la finalidad de reunir a diversos sectores de la sociedad, inmersos e interesados en trabajar en áreas de la economía. Este primer foro de Economía Social y Solidaria Oaxaca 2016 es un foro organizado en coordinación con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través del SECAD, y por el Instituto Politécnico Nacional de México, a través del CIDIR Oaxaca, y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca. Es un foro de reflexión, de análisis, en el que estarán participando aproximadamente 600 personas, empresas sociales del Estado de Oaxaca, personas dedicadas al ramo agroindustrial, artesanal y de servicios. En la primera parte de este foro estaremos llevando a cabo dos conferencias magistrales dictadas por la doctora Laura Collins, en la primera y la segunda por el doctor Mario Enrique Fuentes, un destacado investigador oaxaqueño. El funcionario estatal explicó que en este foro contará con la participación de ponentes nacionales y locales, entre ellos la doctora Laura Collín y el doctor Mario Enrique Fuente, ambos expertos en economía social. Este foro estará dirigido principalmente a personas que pertenecen a organizaciones que producen y ofertan productos y servicios. El objetivo es abrir la reflexión, abrir el conocimiento por parte de las instituciones académicas que nos ayuden a la reflexión y a la sistematización de las necesidades, de los requerimientos que las empresas sociales en nuestro Estado tienen ante una necesidad fundamental como es la producción, la comercialización y la transformación de sus productos. En este mismo sentido, Rodríguez González aseveró que el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017, el cual traerá un recorte presupuestal, será lesivo para el desarrollo económico del país. Mientras no haya apoyo y mientras no haya incremento para este tipo de emprendimientos, seguramente nuestro Estado seguirá sumido en esta depresión. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.